¿Qué es la situación de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería? Primero porque se va a recuperar la actividad turística y la hostelería y segundo porque la reforma recién acordada y que esperamos que sea convalidada en el Congreso de los Diputados nos da herramientas para erradicar esa precariedad. En primer lugar para mejorar los salarios sobre la base de que no puedan convenios de empresa u otras condiciones rebajar los convenios sectoriales. Segundo porque no existe la espada de amocles del decaimiento de los convenios como ocurre o ha ocurrido en algunos convenios de Euskadi que hay personas sin convenio porque la ultraactividad ha decaído su vigencia. Y tercero y más importante porque nos da palancas para mejorar las condiciones, tanto en las condiciones de las personas subcontratadas que esperemos que no se produzcan pero si se tienen que producir serán con la aplicación de los convenios de hostelería. Y la mejora en la estabilidad en el empleo, es decir, la transformación de esa eventualidad, muchos casos en fraude de ley, en contratos estables y la extensión de la aplicación de los fijos discontinuos con una carga de actividad mucho mayor de la que ahora mismo tenían. De tal manera que se promueva la estabilidad y los mejores salarios. Es el momento de subir los salarios, es el momento de pagar más. Gracias por ver el video.